El Flaco Pailos la está rompiendo en Carlos Paz, él dice que les va muy bien y que están disfrutando de este momento, a ver qué nos cuenta. Bueno, Flaco Pailos la está rompiendo en esta temporada, la Pailoneta del Humor, el humor que viene como un elixir para curar tantas heridas por estos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta conexión, siempre es bueno hablar y con la zona allá, con la zona del Río Cuarto, toda esa zona que estamos siempre presentando, todo el año vamos, fuimos en medio de la pandemia, ahí al Opus, en Río Cuarto, así que bueno, contentos y con esta temporada que por suerte, en realidad podemos decir que ha sido una buena temporada, podríamos haber dicho que ha sido muy buena, pero con que ha sido buena nos conformamos porque, bueno, vamos a sufrir estas cosas típicas de la pandemia, que es volver, ir, vamos para adelante, volver un poquito, pero bueno, por ahora estamos bien y nos zapamos. Bueno, lo que podemos decir de tu espectáculo es una particularidad, porque en realidad andás por el camino que transitaste toda tu vida, con el humor, los chistes que ya conoces tanto, sin embargo hay mucha innovación también, es muy particular y me parece que de ahí el secreto de lo que están haciendo, que por supuesto anda muy bien. Sí, bueno, la incorporación desde el año pasado de mi compañero de Carla Doviani, que ya la conocía por El Incho, la esposa del Pejo, bueno, por los audios, bueno, y ahora ya está prácticamente consagrada, Carla, con sus personajes, y en esta obra agrega un personaje más, aparte de El Incho, que es una guardia de seguridad, y aparte ella es un monólogo, comienza el show o ella es un monólogo, como Carla, ¿no? Como ella, como actriz, y está muy bueno porque descontractura mucho al principio, así que está bárbaro. Y Gabriel Marazzini, que también agregó un personaje que es un paraguayo, que bueno, que tiene una interacción con El Incho, y después con un personaje que hago yo, que es Elefante, que es como una parodia al elegante de qué lo que, de la cumbia, de esta 420, que nos divertimos mucho. Bueno, yo también hago mi parte con mis chistes, con mi monólogo, también los doblajes, que yo hacía en una época de películas y series norteamericanas, dobladas del castellano, pero en la provincia donde se van, se dan acá en Argentina, y este año hice tres, Juego del Trono en Santiago, y la vieja división Miami, no sé si te acordás con Don Johnson, el porteño, y las películas de Tarantino, la consagrada, el tiempo violento, y bueno, doblada en cordobés esa, así que bueno, igual la intervención de El Bicho, que también tiene su monólogo, la interacción entre los tres, un espectáculo muy lindo, La Pailoneta, muy divertido, con muchas varágenes, así, pero divertidísimo, así que, y nos está yendo muy bien, estamos haciendo una función por día, tranquilo, bueno, este domingo agregamos dos funciones, por suerte, porque el fin de semana este carnaval viene a pool, pero como te decía, después arrancó la segunda quincena de febrero, mejoró mucho, y ahora está bárbaro febrero, y vamos a seguir una semana más de marzo, si Dios quiere. Sí, no son tiempos fáciles para los humoristas, la pandemia, el dolor, las complicaciones, la tensión, ahora la guerra, que un poco más, un poco menos nos toca, y nos afecta a todos, ¿cómo es esto de pararse al escenario, hablar de esto? Mira, yo creo que esto de la pandemia, que llevan dos años de esto, fue muy nuevo, todo, porque todo arrancó hace dos años, cuando yo empecé a hacer los vivos, los jóvenes vivos para las redes, para Instagram, y para Facebook, poniendo un teléfono ahí, sin saber qué pasaba del otro lado, y después la respuesta de la gente, ese gracias enorme que nos mandaban, agradeciendo a nosotros que estamos llegando a la casa, que ya están todos encerrados, bueno, arrancó así, y después empezaron a contratar de empresa para hacer el famoso Zoom, con los empleados que estaban bajoneados, bueno, una cosa muy rara, ¿no? Hasta estuve laburando en pandemia desde mi casa, así como estoy haciendo con vos, dando chiste a las empresas, a gente que me contrataba para cumpleaños, una cosa rara, ¿no? Y por supuesto los streaming en vivo, primero gratis, después pago con una entrada muy barata, donde toda la familia lo podía ver, después vino la temporada pasada muy rara, porque la gente iba al teatro, había que usar barbijo, estaba el aforo al 50%, bueno, y este año que empezó que la íbamos a romper todo el mundo en el teatro, y después vino otra variante que era Omicron, y bajó toda la expectativa a un 30%, y la gente viva al teatro, y ahí estábamos todos remando a hablar, después se mejoró, bueno, ha sido toda una, pero bueno, la idea era ponerle buena onda, yo con todo esto interpreté que la misión nuestra es de ponerle humor a la gente, de que por una hora y media, una hora y cuarenta, se olvide todo, en este caso de la pandemia y de la guerra, una guerra, bueno, ni a un director de Hollywood se le hubiera ocurrido armar una guerra en medio de una pandemia, pero bueno, nuestra misión es ponerle buena onda, que la gente se sienta bien, y acá estamos, en Calupad y juega a domingo esta semana, hasta el lunes, para que la gente tenga la posibilidad de compor una entrada que no es muy cara, porque no supere los 1.200 pesos, y ahí está más barata, vaya y se siente, y como lo está haciendo en estos casi dos meses que estamos de temporada, reyéndose, abajo del barrijo, pero se escucha la cargajada, estamos muy contentos por eso, ojalá todas las demás soluciones, nosotros seguiremos haciendo reír a la gente, sea como sea. Bueno, te agradecemos tu tiempo, le pasamos muy bien, y bienvenido sea el humor y el tuyo, que es desopilante y es un clásico, un abrazo enorme. Un abrazo para todos, y bueno, están invitados, que vengan para Carlos Paz, para el lado de Carlos Paz, estamos de jueves a domingos, vamos a estar la semana de lunes, el domingo dos funciones, con la Pailoneta ahí en el Teatro Libertad, y la semana, la última semana, es hasta el 5 de marzo, si no me equivoco, 6 de marzo, va a estar la Pailoneta del Teatro Libertad para todos los que no han podido ir. Así que muchas gracias por la buena onda, y los esperamos todos. Sí señor, gracias por la sonrisa. Nos vemos, un abrazo, chau. Chau, chau.